Hola amigos de YouTube, los saluda Rael Romero Salinas y en nombre de Dios este es un vídeo para denunciar a Hollywood porque está poniendo escenas en películas infantiles, en películas y caricaturas para niños que no debería poner estas son escenas de tipo contenido erótico, pueden también ser escenas sugerentes que está poniendo ahí Hollywood en estas películas, como por ejemplo hace unos años vi la película de Spider-Man No Way Home me parece, en la que mencionan la palabra sexo, o sea relación sexual y esto no debería estar apareciendo, bueno para empezar en ninguna película, en ninguna película del mundo debería aparecer esto, pero mucho menos en una película que se supone que es para que los niños los disfruten yo me estoy preguntando y preguntando todos los días, porque Hollywood está intentando sexualizar a los niños esto es un crimen, esto es una aberración hay que tener en cuenta que todo esto es un plan de los Illuminati, de la agenda del nuevo orden mundial para hacer un plan verdaderamente asqueroso y terrible que ellos ya están creando y montando que simplemente es pervertir a los niños y no dejarlos gozar de su infancia es decir, quitarles esa inocencia ya desde muy chicos y que en vez de que anden jugando, de que anden coloreando de que anden brincando, de que anden jugando inocentemente en vez de eso ya pervertirlos y hacerles una mente sucia para que ya anden haciendo otras cosas que no deben de hacer otras cosas malas, pervertidas este es un video en el cual yo lucho por los derechos de todos los niños y las niñas que existen en este planeta y los que todavía no han nacido y los que van a nacer porque si esto es lo que se necesita hablando de más de caricaturas hay una serie, hay una caricatura infantil que se llama Belma que es del personaje de Scooby Doo en el cual en esta caricatura salen los personajes besándose este, haciendo otras cosas que no puedo mencionar aquí pero esto es una verdadera porquería lo que están haciendo estos individuos por eso quiero pedirles a los padres que no permitan que sus hijos vean estas aberraciones y que vigilen lo que vean sus hijos y más que nada esto es un llamado a los padres que yo, Azrael Romero Salinas el magnate del universo hago un llamado a todos los padres para decirles que rechacen todos estos programas películas de Marvel, de DC, de todo esto rechacen estos programas por cierto que también en la película de The Flash también acabo de escuchar la palabra sexo al igual que en la película de Spider-Man de No Way Home o Homecoming me parece, era alguna de esas acabo de escuchar esa palabra y es que hay que ser sinceros hubo una época en el mundo me parece que eran en los años 30 o 40 en el que no se permitían mostrar ni besos en el cine en las escenas no podía haber besos no se podían tocar temas fuertes y yo quiero que regresemos a esa época porque Jesús nos da el mensaje de que este tipo de cosas no son para andarlas exhibiendo la gente tiene que recuperar su moral porque este tipo de cosas como por ejemplo lo que hoy están queriendo hacer con los niños de pervertir su mente este tipo de cosas ya simplemente la generación de hoy es más pervertida mientras más libertinaje tengas tú mientras menos moral seas mientras más de mente abierta seas como dicen satánicamente más te vas permitiendo y más vas viendo cosas malas y amorales como normales y buenas y como que se deben como típicas y lo cual no está bien Dios y yo les quiero decir esto en el final de los tiempos que ya nos estamos acercando cada vez más al final del tiempo Dios va a castigar a la humanidad cuando ya fallezcan todas las almas del mundo porque va a llegar ese día en el fin del mundo que van a fallecer todas las almas del mundo y todas esas almas van a ser juzgadas para irse al infierno donde ahí van a ser castigadas para mediante este castigo limpiar todos sus pecados del mal que hicieron así que si tú eres una persona que estás permitiendo que tus hijos vean estas aberraciones o que ya eres una persona moral que ya cualquier ya las perversiones se te hacen normales Hollywood nos intenta pervertir por medio de sus sugerencias de sus escenas eróticas de todo esto que hacen nos intenta ser personas más pervertidas y yo por eso te quiero decir hay que hay que rezar si tú eres una persona que ya estás echada a perder reza recen amigos recen y yo les aseguro que Dios los va a limpiar los va a hacer seres humanos limpios y les va a quitar todos sus pecados y al final de cuentas ustedes se van a ir al cielo y no al infierno